Antes de que otra persona a ti llegue Con mentiras a contarte mi historia Yo te la vine a contar Y escucharás la verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Que va subiendo una inocente criatura Y no sabe qué hacer Si pecar o dejarla vivir Yo he decidido una herida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciendo que no Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando tú me vaya a casar Cuando tú me vaya a casar El padre dirá Que el novio ya te da su nombre a besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra culpa de tu hogar Cuando tú me vaya a casar El padre dirá Ya los novios se pueden besar Hay alguien más que igual a ti es mi presente Que vas a ir entre una inocente criatura Y no sabe qué hacer Si pecar o dejarla vivir Yo he decidido una herida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciendo que no Pero si me vas yo con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá Que el novio ya te da su nombre a besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra culpa de tu hogar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios se pueden besar Oh 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 Gracias.